¡Hola! ¡Yo soy la chichistosa! Y yo soy la chichisna. ¿Tú sabes qué es una caldera? ¿Qué es una caldera? Pues es como una máquina de vapor. ¡No! ¡Es una señora que vende caldos! ¿Y tú sabes qué es una manguera? ¡Ay, pues es una señora que vende mangos! ¡No, mento! Es un tubo hueco y flexible diseñado para transportar fluidos de un lugar a otro. ¡Qué idiota eres, eh! Sí, 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 me frego. Décimo lugar, la trotolosa de Monterrey. ¡Tres disparos! ¡Pum, pum, pum en tu jeta! Dame tres disparos en el alma. De una vez, ¡arráncame la vida! Por tu culpa estoy tragando tierra y agua en la banqueta. ¡No, nada me da para arriba! ¡Dame tres disparos en el alma! ¡Uno por toditas tus perdidas! ¡Otro por confiado y ser tan cerco! ¡Dame el tiro de gracia! ¡Arráncame la vida! ¡Continuamos ahora que... ¡Mómetro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero estoy muy preocupada. Fíjate que tenía un paciente que murió de azúcar. ¡No manches! ¿Se le subió? ¡No! ¡Le cayó un costal! ¡Pero aparte tengo otro que murió de sal! ¿Sal? ¿De sal? ¡Sí! ¡Le gritaron sal! ¡Salió y le cayó un costal de azúcar! ¡Nunca no me mueve la bala de los chiles del norte de estos momentos! ¡Trupeo! Y ese día fue el final, que mi hijo el más pequeño a la escuela iría a estudiar. Los carteles de la mafia cuentas iban a ajustar. Y con una bala perdida, me destrozaban mi hogar. La sorpresa fatal, que mi hijo el de 18, muy involucrado está. Con la muerte, con las drogas, participe en la crueldad. Y en la muerte de su hermano, fue el autor intelectual. ¡Gracias, Pulis! ¡Gracias, Pulis! Benjamin, fíjate que ya sé con quién me engaña mi marido. ¡No me digas! ¿A poco ya sabes con quién te engaña tu marido? Sí, pero ahora lo que me falta averiguar es con qué. Aquí, encontrar que van de carnaval, sube un lugar. Y se encuentra en la octava posición aquí en el termómetro... ¡Golompero! Encontrarte me salvó la vida, me curó los síntomas de mi agonía. Cuando mis mañanas no tenían sentido, tuve tanta suerte, me encontré contigo. Te vieron mis ojos y con tu remoto, volví a ser yo. ¡Oh, qué gusto de vos! ¡Qué gusto de vos, mi amor! ¡Yo lo sé! ¡Mamén, mamén, mamén! ¿Cómo está? ¡Qué veras, qué bueno que la veo ahorita para darle su abrazo de Navidad! ¿De Navidad? ¡Pero esto ya falta mucho! Pues sí, pero como estás tan gorda, tengo que empezar desde ahorita. No me creas. Léame, por favor. Número 7 en donde me muerto recupero. ¿Por qué le engañé? ¿De espinó? ¡Zapá! ¿A quién le termó? ¡Lumper! ¡Ya sos un payaso! Y luego pregunta por qué la engañé. Y le contesto que ni yo lo sé. Que en ese instante comienza a llorar. Y otra vez de la mano me vuelve a soltar. Luego pregunta por qué estoy aquí. Si solo quiere olvidarse de mí. En ese instante comienzo a llorar. Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar. Gracias a todos los pases y que me escriben en termómetro. ¡Hola, Rosas! ¡Hola, Benjamin! ¡Diosito! No me hagas esto. No me pongas esta tortura. ¡Hola, Jessica Raditz! ¡Qué milagro! ¿Qué la trae por aquí? Benjamin, ¿tú sabes cómo dejas un hombre callado? ¿Perdón? No, pues no. Muy fácil. Preguntándole en qué está pensando. ¿Qué piensas? Si le dijera, me censuraban. ¡Sí, sí, sí! ¡No me pidas perdón! No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos. Porque aún te sigo amando. No me pidas perdón. No me pidas perdón. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón. No me pidas perdón por favor te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte. ¡Lápizín! 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 ¡Lá, cálidos de raperos! ¡Casi! ¡Ah, no! ¡Lápizín en el avión! ¡Lápizín en el avión! Es que la gente te quiere y te admira, Lápizín. ¡Lápizín! Pero cuéntanos un chiste. La otra vez que le digo a mi mamá, 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 ¿por qué eres tan mentirosa? Y que me dice, ¿mentirosa yo? Y que le digo, sí, porque dijiste que mi hermanito era un angelito, porque lo aventé desde la ventana y no voló. ¡Vájate, mamá! ¡Lapisín! 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 Estamos en la finca posición de esta canción que está bien bonita para los enamorados. Sigue tan hermosa y la canta... ¡Omán Chacuelo! ¡Aquí en el termómetro! ¡Tu Rucano! Sigue tan hermosa desde el día que te conocí, como a nuestra boda, te juré amarte hasta el fin. Sigue tan hermosa y no sabes lo que siento aquí al ver nuestros hijos. ¡Cuando tú los besas al dormir! ¡Lapisín! ¡Lambo, po! ¡Llumar número cuatro! ¡Ay! ¡Mírate, ven a mí! ¡Lapisín, vio! ¿Qué haces aquí? ¡Vengo, le he desacado de onda! ¿Por qué? Pues es que apenas agarré el camión de mi tata y pues como no sé manejar, pues qué chocó. ¡No, hombre! ¡Había de retartos muertos! ¡No, más! ¿Qué chocó contra un autobús o qué? ¡No, con la pared de un panteón! ¡Llumar número cuatro! ¡Obviamente el comandante de calibre 50! ¿Aquí el termómetro? ¡Crupero! ¿Qué por qué agarró la banda? ¿Qué por qué me echó mis tragos? ¿Qué me vieron en un antro con dos viejas abrazados? ¿Qué gasto mucho y gano poco? ¿Qué tomo esos agnistriados? Que si me dejó la barba ya soy gente de fulano Pero lo que no critican es que me mató chambiando Me gusta la buena vida y eso que tiene de malo Que escuchar corridos con paliar seguro no me hace un mal mexicano ¿Quién sube? ¿Quién va? ¿Qué? ¡Ah, que le quiso! ¡Órale! ¡No! ¡Dienes que soy! ¡Dienes que soy! ¡Dienes que soy! Súper, sú, 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 súper gomita De algo así soy, ¿eh? ¡Ay, qué me llamo! ¡Oye, qué me llamo! ¡Oye, qué me llamo! ¡Cállate los hijos! ¡Oye, oye! ¿Tú conoces a Superman? ¿Superman? ¿A Superman? ¿Superman? ¿Superman? ¿Me suena? ¿Me suena? ¡No, no te suena! ¡Te rompe los hijos! ¡Lugar número 3 en los recoditos hasta que salga el sol! ¡En el termómetro! ¡Claro! Si te enceste la fiesta y que empiece el desmare Que toque la banda canciones de arranque Vamos a entrarle a todo y que nadie se me agüite Que lo escuche el suspiro, ver caras felices Déjame en el tequila y saltame el limón Una ronda pareja pa' entrar en calor Saludcita de la buena, la fiesta empezó Esto apenas comienza, viene lo mejor Esto va para rato hasta que salga el sol Ya casi llegamos, es cuando me meto el polígono, no sé si no Oye, Peñami, fíjate, que ayer otro chef me dijo que las cebollas eran el único alimento que te hace llorar Pero yo, yo le comprobé que la cebolla no era el único alimento que lo podía hacer llorar Ahora, a ver, ¿y cómo se lo comprobó? ¿O le estoy llena a Santé en la cara? ¡Qué bachado! Y me besa aquí en el termómetro ¡Tu yuyu y ay, 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 ay! ¿Te gusta bailar? ¿Con la banda y acordeón? ¿Los sábados en la disco sexy baila el reggaetón? Oscurito aquí, oscurito allá Luego, luego el vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados, uy, 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 ay, ay, ay. Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados, uy, 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 ay, ay, ay. ¡Sí! ¡No quieres ir! ¡Vamos! ¡Nada! ¡No te moro! ¡No te moro! ¡Ay, madre! Dime, qué bueno que la veo. Dime, tengo una duda. ¿Cómo se prepara el rompote? Con huevos, hijo. ¿Cómo se prepara el rompote? Con huevos. ¿Cómo se prepara el rompote? Ay, entendí. La número uno, así puede, Julio Análvarez, aquí en el termómetro. ¡No, pero! Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó. ¿Y qué voy a hacer si se robó mi corazón? Y gracias a ella conocí lo que es amor. Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión. Vaya la lección que se llevó mi corazón. Pues yo no creía en esas cosas del amor. Y una vez más se comprobó que para el amor no existe condición. Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó. Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión. Vaya la lección que se llevó mi corazón. Pues yo no creía en esas cosas del amor.